finalmente ya he comprado un ático duplex en andorra para mudarnos lo antes posible y ahora te voy a enseñar cómo está la frago neta que carla decía que no cabía con la moto bueno no cabe ni un alma ella primer round de muebles que a ver esto es muy básico esto es simplemente para hacernos un poco la idea la mesa del escritorio que está bien un poco para hacerme la idea faltará el sofá y eso pero bueno esto es parte del sofá del la terraza así que ha cabido ha cabido todo si me lo enseña a la parte detrás un poco de miedo tuve que pensaba que tenía que dejar algo esto es un poco apurado pero aguanta aguanta bien ya estamos en mi querida andorra y estamos en andorra perdona en andorra no en el box de nuestro piso de andorra lo que más le gusta de todo el piso exacto para mí lo que más valor tiene todo el piso pero por orden del box hablaremos luego y ahora toca vaciar esto que creo que voy a acercar la furgo allí entonces descargaremos todo como te he dicho como te he dicho yo como le he dicho yo y no me quería acercar pero tengo que ver porque justo dejó la furgo y seguro que vienen todos los coches gana carla pero tenía que hacer la toma entrando en el box eso era clave aquí estamos ahora mismo montando un poco el piso hemos traído lo justo museo al ikea y hemos pillado unas cosas básicas que son cosas de la cocina y un mueble que estoy montando que básicamente es para la terraza ya que el sofá que tiene que ir aquí nos lo tienen que traer porque es una tienda especial y bla 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 pero de momento el mueble que va a ir aquí que es súper gustoso y cómodo este vamos lo he comprado y lo he montado porque soy un ansias bueno lo he montado en ello estoy ojo vela de vainilla para quitar un poco el olor aquí a cerrado sigamos con él el sofá de exterior montado ahora vamos a probar si realmente cabe que yo creo que sí tiene que coger un poco de forma esto es tomas apelmazado increíble esto ha quedado inhumano o técnicamente este es el primer mueble del piso nuevo en andorra joder cuántas horas de birreta chilling libro que voy a pasar aquí esto y mi box de abajo yo soy más que turbo felicia testing de parades a ver parades a pues está bien vaya se sienta justo donde hay que sentarse justo en el hueco hoy sí sí la verdad es que sí justo ahí mira que cuando lo vi no me acabo mucho ojo chulo muy chulo parades extremo del 10 al 15 cuánto de parades 25 como mínimo 25 25 ya hemos acabado de ordenar todo más o menos a ver tampoco bien muchos muebles y muchas cosas pero he tenido que contar algunas cuantas cosas y ahora viene un poco el tour de a ver el piso está vacío pero que veas un poco las habitaciones y esto con isla que siempre he querido tener isla me encanta no sé para qué pero con un montón de armarios y tal bueno aquí sería el salón espera un momento porque estamos planteando que igual mi estudio va aquí pero no es seguro no es seguro pero ahí el comedor sí aquí irá la mesa de comedor seguramente va así o así depende si aquí montó el estudio el lavabo pequeño correcto hay indicaciones de alguien que no ha dejado bien el papel este apartamento es un duplex es un ático duplex como puedes ver y tiene un ascensor aquí que te lleva también a la parte de abajo y en este piso puedes entrar o por aquí o por debajo si has hecho la compra y todo eso la comida pues mejor entrar por aquí y dejas las cosas ahí sigamos las escaleras que las veo buenísimas y aquí un estudio provisional provisionalmente creo que esto va a ser mi despacho voy a probar qué tal va y todo eso y por eso montado esta mesa para ver un poco para hacerme la idea pero yo creo que me acabaré mudando arriba para hacer vida arriba tener el despacho arriba y todo pero no lo sé no sé tengo mis dudas porque la verdad aquí se está muy bien y el hecho de poder estar aquí con estas vistas es brutalísimo así que a mí de momento me gusta bastante estar aquí sigamos real estate agent que ha pasado ahí también el baño un poco más grande carly 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 dejando su marca por todas partes ahí que ordinario lo debo el papel la habitación principal con sus respectivos armarios que hubo si quedara uno yo me quedaré otro pero yo voy a montar el vestidor en la otra habitación que la otra habitación es esta habitación es invitados y aquí cabe una cama de matrimonio perfecta que realmente la idea es hacer un sofá cama y también podamos usar como un poco de gimnasio y eso armarios y sobre todo zapatero importante que yo no paro de usar mirando el piso yo más o menos lo vi y todo me parecía correcto yo quería bajar al box que era lo que me interesaba y todo lo demás me la suda hice un par de vídeos abriendo alguna puerta para carla porque ella no puedo ver el vídeo digo el piso esta sería la habitación principal entonces saldrías a la terraza esto de la terraza de lo que son la habitación y la oficina o el despacho y arriba es la otra terraza de la zona de estar y el living room y ojo que casi se me olvida enseñar una cosa muy importante aquí está la escalera y abres y aquí hay para guardar un huevo de espacio esto quien no conozca andorra tener todo este espacio vale muchísimo porque en andorra el espacio está muy cotizado también no sé si te has fijado en esto pero el suelo es radiante entonces hay calefacción por suelo y por habitaciones lo cual es un buen punto hay que decir que con la construcción de todo ese edificio no hay mucho paradise cuando están trabajando porque eso están picando ahí que no veas pero cuando acabe la obra que será pronto esto será mega epic y ahora vamos a lo que para mí es la mejor parte del piso que es el box literalmente me he pasado dos meses cada día buscando en idealista fotocasa y eso filtrando por parkings plazas de parking todo eso hay pisos muy guays y todo eso pero no tenían plazas de parking y este vi que tenía dos plazas de parking incluida con opción de hacer box cuando vine a visitarlo me dijo que ya el box ya estaba y ya está construido porque este box lo bueno que tiene aparte de las dos plazas es que tiene un trastero de la hostia y tiene la electricidad separada es decir la electricidad gasta que parece como un golo la electricidad va unida a mi piso básicamente es decir que puedo conectar y puedo hacer esto un taller que para eso lo quiero este es el trastero flipadelo es enorme o sea algo así en andorra esto vale muchísimo y qué voy a hacer con este pedazo trastero básicamente tirar el tabique este tabique ya tengo presupuesto para tirarlo abajo porque es absurdo y quiero tener un parking de la hostia inhumano en resumidas cuentas que no te imaginas lo que me ha costado conseguir este piso me he hecho fácil siete viajes andorra a ver yo no sé cuántos pisos en todas las parroquias y todo lo que me tiraba para atrás era el parking porque aquí las plazas de parking es muy difícil conseguir así que cuando vi este vamos de esto es un unicornio de nuevo en españa específicamente en la finca para compartir que adquirir este inmueble me costó un poco inicialmente por el tema de la inversión extranjera ya que lo quería hacer mediante empresa y al final lo he tenido que hacer por particular yo a mí no me gusta tener nada mi nombre pero en este caso tengo este piso a mi nombre y es un tema que me gustaría desarrollar en un próximo vídeo pero que de forma resumida lo enviaré a través de la newsletter de madrid que ya comentado en otros vídeos y ahí creo que es clave soltar esta información de forma turbo breve porque es algo que no me esperaba y que al final me he tenido que comer y me complicó un poco la cosa me puse un poco tenso la verdad porque cuando me denegaron la inversión extranjera primera dije me cago en la hostia ahora que hago hecho la reserva las sarras me van a me van a se me van a liquidar eran a ras condicionadas también es cierto pero mi mayor preocupación es que el piso iba a quedar otra vez libre en el mercado y me lo podían quitar entonces viví momentos de tensión realmente y creo que es interesante porque si bueno a nivel de informativo una empresa no puede bueno una empresa entre comillas no puede comprar inmuebles en andorra brutal lo agradable que está ahora con la lluvia y nos vemos con nuevas actualizaciones del piso y más información así interesante en próximos vídeos